En primer lugar, por ahí, lo que me interesa es sacar la mirada de esa escena particular o ese video particular, y poder llevarla a situaciones o escenas de todos los días de cada uno de nosotros, de la cotidianidad, porque siempre cuando aparece algo así, uno pone la mirada interpretando, juzgando ese hecho, y me parece lo más interesante que cada uno se pueda preguntar, hacerse una pregunta como adulto, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? En esas escenas que se multiplican. Uno a veces se viraliza y horroriza más una escena, pero si uno ve lo cotidiano de las escenas familiares, uno lo ve multiplicado. Primero, destacar dos cuestiones. Por un lado, lo que es el comportamiento de los niños, y más a cierta edad, los niños y niñas más pequeños, que por la misma formación del yo, a diferenciarse de los otros, hay situaciones que los que estamos en contacto con niños lo vemos todo el tiempo, todo el mundo tiene un niño cerca, de rivalidad, de celos, de agresividad, de envidia, que es lo propio de ese momento de constitución. Uno ve a los nenes jugando, se pelean por la misma pelota, y uno le dice, no, pero ahí tenés otros objetos, y quieren la que tiene el otro. Entonces, eso que sería lo natural de la constitución y la crianza de un niño, el punto es cómo se ubica el otro, que es el adulto, el tercero. El niño muchas veces llama ahí al otro que intervenga como tercero, como ley, que regule, que es, en general, digamos, el niño pide eso, pide, que el otro medie, que arbitre, que regule, que esa sería la función del otro, del adulto, para que esta situación, después cuando llega a la adolescencia, tenga un poco más de consistencia desde la palabra, desde los simbólicos. Por un lado, pensar eso desde el niño, ¿no? Y por otro lado, la función del adulto, porque digamos, a ver, todos sabemos que en un cumpleaños un niño puede querer soplar de la velita al otro, es normal esto, ¿qué hace el adulto? Se para, le dice a los demás, bueno, primero sopla de la cumplanidad, después soplan con los hermanitos, vieron que la velita se sopla varias veces en un cumpleaños, porque es normal que alguien quiera aparecer. El tema es cómo interviene el adulto, qué función tenemos, qué rol tenemos en mediar en esas situaciones que son despejos de los niños. O sea, eso lo llamamos nosotros la agresividad, que es propia por ahí de la Constitución, a ver, pero ¿qué hace el adulto ahí? Esa es mi pregunta. ¿Qué hace el adulto ahí? La ley de los derechos del niño, ¿qué te dice? Que el niño no quede expuesto como objeto, él, su cuerpo, su imagen, su nombre, como objeto del otro. Entonces, en el discurso, porque después, para el discurso somos todos mandados a hacer, ¿no? En el discurso decimos los adultos, tu cuerpo es tuyo, que nadie te mire, cuídate, toda la prevención que intentamos hacer del abuso sexual, ¿no? Que es un tema muy difícil y que nosotros intentamos siempre que se guarde la privacidad del niño. Nos han llegado niños, que nos han llegado la consulta, y vemos que ya en las redes, los propios familiares, por odio, por enojo, ya publicaron hasta las fotos prácticamente de ese niño siendo objeto de un abuso, los nombres propios. Terrible la exposición. O sea que está, como el primer punto es, como vos decís, qué se hace en el momento de la escena, cómo interviene un adulto ahí, separando, para decirlo. No lo hubo en este caso porque las chicas se agarraron de los pelos. Después, el segundo punto que es viralizar eso, o sea, faltar a la privacidad de algo que pueda suceder en un cumpleaños infantil. Algo, ¿no? O a ver, es re tu casa. Y después una duplicación es como que se va multiplicando de escenas, ¿entiendes? Y después una duplicación es como que se va multiplicando de escenas, ¿no? O a ver, es re tu casa. O a ver, es re tu casa. Gracias por ver el video.